Bueno, buenas tardes a vos, Marcelo, a toda la audiencia, acá los chicos, así que sí, movidita, un fin de semana a todo deporte como nos gusta. Está bien, porque aparte es una época ideal para poder disfrutar del deporte, no solamente practicarlo, sino ir a ver espectáculos, en fin. Y el motocross que se viene con una en campeonato argentino, ¿por primera vez embragado? Sí, bueno, como vos decís, el clima obviamente que es un factor importante, estamos en un mes lindo para la práctica y para que la gente se acerque, así que vamos a arrancar un poquito hablando del motocross y por primera vez en la historia del complejo MX de Bragado, se acerca el motocross argentino, una fecha a nivel nacional que trae también pilotos, como me decía Fernando Casera, de Chile, Uruguay y demás, así que el mejor nivel del motocross nos visita el fin de semana, va a ser un gran evento sin lugar a dudas, el viernes a partir de las 20 horas en la puerta del palacio, seguramente estén los tres hasta ahora participando locales, van a estar con sus motos mostrándola para toda la gente que quiera arrimarse a conocer, a verla, y bueno, obviamente es posible que contemos con algún piloto de renombre, como quien dice hoy en día, ojalá esté el campeón poli, todavía no lo confirmaron, pero bueno, si puede estar él, sería un lindo momento para que la gente lo conozca, y se saquen fotos y demás. O sea, él sí viene a correr, pero no sabe si va a estar el viernes a las 8 de la noche. Exactamente, él a correr, a participar, de la competencia viene, pero bueno, hay que ver si llega para estar en, como quien dice, en una presentación el viernes frente al palacio. Perfecto, perfecto. Bueno, y después, por supuesto, de todas las competencias, en el MX, en el complejo MX, que realmente es un circuito muy valorado, muy destacado por los expertos, como que está muy bueno, la verdad, además el público lo nota, ¿no? Él, un poco lo que hablaba el otro día con sus dirigentes, realmente se elige la finalización de dicha actividad en el complejo MX por cómo está el circuito, realmente las instalaciones tan bárbaras, es un circuito muy bueno, que a todos los pilotos le gusta y le agrada venir, por eso cada oportunidad que habrá dado cuenta con el motocross, viene tanta cantidad de competidores. Así que un poquito también es realmente, quedó en el centro de la provincia, eso es un factor hoy en día muy considerable porque los gastos no es lo mismo como estaba previsto en un momento ir a, creo que al sur, a que venga al centro de la provincia de Buenos Aires. Así que eso es un condimento que... ¿Cuántas motos se prevé? Y alrededor de 150 motos. Claro. Sí, 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 y demás está decir que es una movida para el turismo de Bragado, ya hay hotelerías completas y demás que... Claro, claro. Va a estar muy lindo, realmente. ¿Y quiénes son los pilotos locales que van a participar, Marcos? Sé seguro de Ramiro Petegoli, creería que en las 125.2 tiempo hoy Fernando me habló de Fran Fernández y bueno, el hijo de Fernando en el minicross creo que es, va a estar también hasta el momento participando. Fernando Caseras. Claro, Fernando Caseras, bien. Bueno, pero no solamente habrá motocross, porque el fin de semana tiene otras agendas, también el fútbol va a ser protagonista, ¿no? El fútbol va a ser protagonista con la última fecha de la parte de la zona que Bragado Club juega el federal. Va a ser el sábado, 18 horas en Bragado Club, recibe la visita de gimnasia. Gimnasia que está puntero, además. Gimnasia que está puntero, Bragado Club con el empate pasaría la siguiente ronda, así que esperemos que sea un buen resultado para el fútbol nuestro. Y el domingo a las 11 horas, por primera vez también las chicas van a tener la final de la Copa Mujeres. Va a ser en la cancha central, principal del complejo, así que están muy contentas. Por suerte pudimos dialogar y darle el mismo interés, tanto el fútbol masculino como el femenino, que es una de las cosas que me interioricé yo. Así que estuve charlando con varias chicas. Y bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y que las chicas puedan jugar en el complejo deportivo y en la cancha principal, que nunca habían podido hacerlo. La verdad que la inserción, la inclusión de las mujeres en distintas disciplinas deportivas ha crecido mucho en los últimos años. Se está dando realmente eso que, por supuesto, es muy valioso. En el básquet, en el fútbol, en el boxeo, en distintas disciplinas. Tuvimos un equipo de rugby femenino. Por primera vez. En los juegos, ¿no? Exacto, vos lo viviste. Las chicas quedaron muy conformes. Y bueno, es un poco eso, que sea de igualdad para todos. Lógico. Y después, bueno, sí, tenemos también, perdoná que te corté, Marcelo, pero para no olvidarme, el mismo sábado, a partir de las 16 horas, en la Plaza del Joven, va a haber una aposta con la prevención de la diabetes. Que, bueno, las chicas de salud, Anita Hordá, Ana Laura Basile, Pachu Cagachatore, están trabajando muy bien. Desde el área mía nos sumamos con el profe, con Osvaldo Molfeso, el turu. Así que este fin de, se termina como ese ciclo del año, haciendo varias postas. Y se va a terminar con una clase de zumba a las 19 horas. Así que, bueno, contento. Cuando realmente la gente se acerca y se interesa mucho, se han sumado muchísimas personas. Y, bueno, desde el lado nuestro, tratar de ayudar en ese aspecto a mí me encanta. Así que estoy muy contento. Y el grupo de chicas que realmente llevan esto a cabo, la verdad, felicitarla desde mi parte. Y gracias por tenerme en cuenta a mí y al área. Y después seguimos, que hay, para finalizar, la noche del boxeo, en el Club de los Millonarios, que pelea Nico Mugruza. Arranca a las 17 horas con peleas amateur, que está en la escuelita del Pepo Disipio. Así que a las 5 de la tarde ya va a arrancar en el Club de los Millonarios. Y, bueno, creo que Nico estaría peleando alrededor de las 21 horas. También Pablo Mangione va a estar en el, bueno, actuando. En el ring, pero no peleando. En el ring, pero no peleando. Sino actuando. Así que una linda movida. Es importante. Esto es donde está involucrado mucho el sindicato de camioneros. Sí. Y además organiza el Chino Maidana y, por lo tanto, se va a ver en Ispien. O sea, es una proyección de Bragado. Sí, sí, sí. Realmente algo para valorar. Creo que, bueno, lo dije con el Gaucho cuando estuve la vez pasada, que la última que yo recuerdo fue cuando Terín peleó con Coria en Bragado Club. Pero hace varios años que fue televisada. Así que, bueno, volvemos a tener una pelea en Bragado televisada por Ispien. Así que creo que viene hasta el Chino Maidana. Esperemos que la gente lo acompañe. A Nico, más que nada. Y, bueno, a toda la productora que ha hecho semejante espectáculo. Claro. Bueno, con respecto a la prevención de la diabetes, al evento que anunciabas, es para todo público. Obviamente, no solamente para los pacientes diabéticos, sino para todos, porque todos tenemos que prevenirnos. Exactamente. Es para todo público el que se quiera acercar, acercar, como te dije anteriormente, arranca a las 16 horas. Va a haber varias postas. Así que es una linda posibilidad para que todos nos acerquemos. Así tengamos la enfermedad. Es lindo para escuchar a las chicas que saben mucho. Buenísimo. Bueno, Marcos, bien, repasamos un poco lo que se viene. Obviamente hay satisfacción por lo que ya ha sucedido, ¿no? La doble bragado femenina. También fue todo un éxito, podemos decir, de participación. Y no sé cómo estuvo, cómo lo viste vos. Sí, realmente me sorprendió la cantidad de chicas, de ciclistas que fueron de la partida. Realmente yo no me lo esperaba. Una vez que está en la carrera, hablando con padres de la ciclista, valoran mucho la doble bragado femenina, porque no hay carreras de este estilo. Hablaba con padres y chicas de San Juan, que es la capital supuestamente del ciclismo argentino, y me decía que en el mismo San Juan no hay carrera de este estilo. Así que por eso valoran mucho y se acercan cuando se hace la doble femenina. Están muy, muy contentos. Y después fue una linda carrera. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar y no voy a dejar pasar la primera etapa, que fue lo de la caída grande. Pero bueno, ya está todo solucionado. Siempre hay malos entendidos en todo cuando se hace algo, pero por suerte ya está todo solucionado. Las chicas están siendo tratadas, así que realmente... Porque hubo algunas con fracturas, ¿no? Sí, sí, fue una caída masiva en el pelotón. Yo justo venía con el comisario en la moto. Cosas que pasan cuando practicas un deporte. Claro, sí, sí. Son los riesgos propios del deporte. Son los riesgos del deporte. Bueno, sí, hubo algunas chicas golpeadas, unas con fisuras en la clavícula, y después Natalia González, una chica de Areco, que fue la que la peor parte se llevó, se cayó en una segunda caída. Y bueno, estuvo dos o tres días internada en el hospital municipal, y recién hace 24 horas aproximadamente le salió el traslado a su ciudad. Así que obviamente seguirá los tratamientos, y bueno, están ya en comunicación el director de la prueba COYA y los de la organización del Club Ciclista Nación. Anoche recibí el llamado que ya se habían puesto de acuerdo con la familia. Así que bueno, en eso me quedo tranquilo. Y después, para terminar, me gustaría decirte, Marcelo, que desde la dirección hemos organizado un torneo de volei el 30 de noviembre, conjunto con Juan Manuel Gorosito, Adrián García, Rodrigo Reino, y el presidente del CEF, Matías Solana, el director, perdón, lo organizamos. Bueno, desde la dirección de deportes, la cantina la va a tener el CEF a cargo. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en la entrada de la laguna donde está la canchita de Beach Volley. Bueno, la inscripción fue gratuita y de hecho ya están casi los cupos completos de equipos. Va a ser rama masculina y femenina, así que esto el sábado 30. Realmente hay un gran furor por el volei, por eso me comuniqué con los chicos y le dimos forma enseguida a un torneito. Va a ser el primero, esperemos que salga todo lindo para pronto volver a hacer este tipo de actividades. Marco, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes.